Para este miércoles se tenía previsto que el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal diera cumplimiento a la orden emitida por la Sala Primera de Apelaciones, en la cual debía dejar sin efecto el sobreseimiento dictado en el caso Cambrai II y debía enviar a juicio a los exalcaldes de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro y Víctor Alvarizáez. Sin embargo, esta ha debido suspenderse, pues se ha conocido que la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional a los exfuncionarios, que impide que se lleve a cabo la orden de enviarlos a juicio. De acuerdo a la resolución emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicios en mayo pasado, el momento hace aconsejable decretar el amparo provisional y como consecuencia dejar en suspenso la orden de la Sala hasta que dicho amparo no se resuelva en definitiva. Con esta decisión, Coro y Alvarizáez deberán esperar para conocer si el caso en donde se le señala de incumplimiento de deberes y homicidio culposo por supuestamente no haber actuado a tiempo para evitar la tragedia del 1 de octubre de 2015, que dejó a más de 200 fallecidos en la aldea El Cambrai 2, continúa o bien, tal como en su momento dictó el juez Víctor Cruz, se cierra a su favor.